Hola, bienvenidos una semana más a los lanzamientos de game. Aquí repasamos todo lo que nos ha dejado esta semana de marzo. ¿Estáis preparados? Vamos para ya. Y empezamos la semana con Outcast, a new beginning, un juego de acción y aventuras en tercera persona y sandbox que nos lleva a un mundo alienígena, batallas, acción trepidante y lucha contra ejércitos robot. Disponible para PC, Play 5 y Xbox. Este 15 de marzo os podéis hacer con él en game. Seguimos con Creature in the Well. Ojo, porque este llega con conceptos que entre sí no tienen ningún sentido. Estamos delante de un hack and slash de exploración de mazmorras y todo ello mientras utilizamos nuestras espadas a forma de pinball. Nuestra misión, adentrarnos en la montaña y restaurar la energía de una instalación antigua. ¿Por qué no? Disponemos de una edición coleccionista con banda sonora, llavero, diorama y muchísimo más. Continuamos con Inner Ashes. Nos pondremos en la piel de Henry, un guarda forestal con Alzheimer Precoz que deberá viajar dentro de su mente para recordar por qué su hija se distanció de él, resolviendo puzles. Y rompecabezas, en esta aventura narrativa en primera persona, tendremos que ser capaces de atar todos los cabos sueltos. Disponible para PlayStation 5, su versión en formato físico es exclusiva game. Y hasta aquí los lanzamientos de esta semana. Recordad que lo podéis encontrar absolutamente todo en game. Yo no me enrollo más, nos vemos la semana que viene. Besos, abrazos, chao.